Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva exhibición de Frenkie de Jong Esta vez con su selección, con Holanda, y es que este chico, este chico es una auténtica barbaridad Cuando fichamos a de Jong daba la sensación, ¿no? en el entorno culé de las redes sociales y tal Que de Jong iba a solventar todos los problemas del Barça en el momento en el que ficha Y la verdad es que no es así, no es así Y también hay que dejar una cosa clara, cuando se ficha de Jong no se ficha un dios supremo de otro nivel Que nos va a hacer ganar 5 champions seguidas, no Hemos fichado un joven muy muy pero que muy bueno, con mucho talento Y que la próxima década nos va a dar muchísimo y va a dominar el centro del campo del mundo del fútbol Porque es que de Jong yo estoy convencido que si sigue progresando como tiene que progresar Se va a acabar convirtiendo en el mejor centrocampista del mundo o como mínimo en uno de los mejores Y eso, tenerlo en el Barça es una bendición Pero sí que es cierto, sí que es cierto Que hasta hoy yo tengo una sensación de que no hemos conseguido sacar ese máximo rendimiento de De Jong No hemos sacado el 100% de De Jong Y en este tema hay varios puntos clave Para empezar, de interior De Jong juega muy bien Hace un trabajo fantástico, a diferencia de otras opiniones Creo que cuando De Jong ha jugado de interior lo ha hecho muy muy bien También es cierto que ha tenido algún partido justito, algún partido malo Incluso que se ha sentido atrapado en la posición, ¿no? Con poca libertad Y eso en parte es buena noticia, ¿no? Porque si se atrapa en esa posición es por el hecho de que Valverde lo ha mandado allí Le dice, tienes que estar aquí y moverte por estos puestos para que el equipo funcione bien Y él acepta esas órdenes, ¿no? Y aunque no haga un partidazo espectacular Hace un buen trabajo y hace que el equipo funcione O sea, busca por el bien colectivo y no por el bien individual Y eso es algo muy muy bueno para un jugador como De Jong Porque demuestra que tiene humildad y que le importa más el equipo a brillar por el mismo Que obviamente seguro que estoy convencido de que le gusta brillar por sí mismo Pero a veces creo que los futbolistas tienen una mentalidad muy equivocada de No, yo aquí no recibo un balón en superioridad No consigo hacer nada en el equipo, no destaco Vengo a recibir el balón y a lo mejor gracias a que De Jong Toma la decisión de bajar a recibir el balón Él brilla pero el equipo se encaja, ¿no? Y eso puede llegar a ser contraproducente y malo para los 11 jugadores Porque el fútbol es un juego de equipo Repito, De Jong no interior ha jugado bastante bien Pero no es donde hemos encontrado su mejor versión Yo los mejores minutos que he visto de De Jong desde mi punto de vista Repito, yo Tanto por el rival como por el contexto Fueron en la segunda parte contra el Inter de Milán La segunda parte de De Jong y Artur en ese partido es un escándalo absoluto Valverde quita Busquets, supongo que lo recordaréis Pone un doble pivote formado por De Jong y Artur Y Arturo Vidal lo traslada a la media punta Roppel 4-3-3 forma una especie de 4-2-1-3 Que para mí no acaba de ser un 4-2-3-1 Sino un 4, repito, 4-2-1-3 Arturo Vidal también hace un partidazo fantástico Y se le dieron muchos méritos a Arturo Vidal Pero es que esos minutos de De Jong y Artur Con libertad para venir a buscar, para adelantarse Para tener más espacio en el que moverse para poder recibir el balón Ahí los dos dan un recital Y es que De Jong y Artur son dos jugadores que Artur sí que este año hemos visto mejoras Pero sí que también pienso que a veces a Artur lo limitamos un poco Y él mismo lo dice con Brasil Que con Brasil se siente más libre porque tiene más libertad Y con el Barça pues como que no tiene esa libertad Y no está tan cómodo Pero no es una crítica al Barça Sino que personalmente cree eso para su fútbol Y eso a lo mejor no es del todo bueno Pero sí que es cierto que Artur es un jugador que está hecho para dominar el equipo Y cuando han tenido los dos esa libertad El fútbol del Barça ha funcionado muy muy bien Y ojo, esto no es un vídeo digamos para criticar a Busquets por lo bajo No, no, Busquets sigue siendo un jugador impresionante Creo que el 4-3-3 Busquets de De Jong y Artur es un centro del campo fantástico Que estoy convencido de que si les dan minutos se le da confianza a ese centro del campo Se sigue confiando en él Puede llegar a ser algo muy muy importante Pero, pero a día de hoy lo que yo he visto de ese centro del campo Es que creo que limita tanto a Artur como a De Jong Y otro punto clave porque me he pasado hablando mucho de que es interior, medio centro Lo que tú quieras Pero obviamente la liga holandesa no es la liga española Y también se hace de notar el rendimiento de De Jong Solo hay que ver pues el partido de Granada No, seguramente si un equipo de segunda holandesa sube a primera y lo coge el Ajax Pues el Ajax a lo mejor en ese partido a media parte va a 0-3 Y el Barça iba perdiendo Y es porque el fútbol español es de mucho más alto nivel que el fútbol holandés Y ojo que tampoco vengo aquí a criticar a De Jong Que yo adoro a De Jong, lo quiero vamos como si fuera de mi familia Y espero que triunfe en el Barça y nos dé muchísimo en los próximos años Pero, pero este vídeo creo que era necesario Tenía muchas ganas de subirlo al canal Y ahora espero que vosotros en los comentarios me dejéis vuestro punto de vista También, si os ha gustado el vídeo, dejad un me gusta Si os gustan estos vídeos y más de los que hago en el canal Apoyadlo con una suscripción También dadle a la campanita para que Youtube os notifique siempre que suba vídeo En la descripción tendréis mis redes sociales Para seguirme tanto en Instagram como Twitter Muy importante, si queréis estar atentos al canal al 100% Y nada más chicos, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!